¿Qué tal se va Panta? Bienvenidos a un video más, este video es sumamente rápido, solamente para avisarles que vamos a tener envío gratis Envío gratis, sí, así como lo escuchaste, envío gratis a todo México, porque es el segundo aniversario de los jeques del balón Así que aprovecha, envío gratis en Ciudad de México, cualquier estado de la república, hay envío gratis Para mayor información, mándame un WhatsApp, les dejo también aquí en la pestaña de acá arriba Les dejo el catálogo, parte del catálogo que tenemos Y pues comunícanse con nosotros, así como los invito a suscribirse al canal, dale me gusta Y en los comentarios, ayúdame comentándonos qué te gustaría que hiciéramos para este segundo aniversario Tenemos pensado hacer un live, un streaming con ustedes el próximo viernes, por ahí de las 6, 7 Y pues dinos si jugamos verdad o shot, no sé si sesión de preguntas con todos ustedes como suscriptores Este es el pre-aniversario, ya que cumplimos dos años de que arrancamos el canal Los queremos consentir con envíos gratis esta semana, así que aprovecha y compra, 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 compra Nos vemos en el Cruz Azul contra Juárez, también es importante avisar Si eres de Ciudad Juárez, te podemos llevar playeras hasta Ciudad Juárez para que no pagues tampoco el envío Y nos conozcamos ahí en Juárez, así que nos estamos viendo, suscríbete y nos vemos pronto Este es el festejo del pre-segundo aniversario de los Jeques del Balón Nos vemos